¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de Rocket League. Ahora mismo son las 7 en punto. Lo estáis viendo aquí, no se puede ser más puntual. Y tenemos la noticia de la nueva temporada de Rocket League. Hay mogollón de sorpresas. Pequeño apunte, pequeño spoiler. Hay un dichoso Honda Civic dentro del Rocket Pass. La temporada es guapísima, hay nuevos mapas. Vamos a ver el tráiler y vamos a explicarlo todo. Pero lo primero que quiero deciros es que tenemos un sorteito de 3 Rocket Pass 8. Lo tenéis en la descripción, en el comentario fijado. Y también si queréis enteraros de todas las novedades, por favor, suscribiros a este nuestro querido canal de YouTube. Señoras, señores que me están viendo también en directo, gracias por estar aquí apoyando. Vamos a ver el tráiler de la nueva temporada de Rocket League Season 8. Se viene. Le doy, ¿eh? Le doy, ¿eh? Le estoy dando, le estoy dando. Le doy, ¿eh? Mirad eso, tío. Mirad ese putísimo Honda Civic. No sabía que esto era Tokyo Drift. ¡Pof! Sí. Nuevo mapa. Un mapa muy clean, rollo urban. Metido en mitad de una de estas. Y, señores, neones en los coches. Al menos en el Honda Civic de momento. Neones, neones. En Rocket League. Hay un mapa nuevo también de hoops. Y mirad esas decoles. Ahora vamos a ver todos los objetos, ¿eh? Qué puta cerrada. Hubo un chaval en el chat que dijo, sí, sí, me van a meter neones en los coches. Y le digo yo, sabiéndolo. Sí. Le digo, bueno, si hay neones en los coches, te baneo, ¿no? Y él, sí, sí, ningún problema. Bueno, pues, estas pelmas baneadas. Una puta pasada, señores. Vamos a ver toda la noticia y vamos a disfrutarla. Qué locura. Qué locura. Bien. Noticia. La vamos a ver desde aquí. Eso es. Español. Es hora de salir a la calle. Después de que grafitearan todo el Coliseo de Utopía, pues, bueno, nos hemos metido en el barrio de Sovereign Heights. Y ya habéis visto el mapa. El mapa tiene muy buena pinta. Es muy clean, pero como metido en mitad del barrio, ¿no? Parece que esta nueva temporada va a ser una temporada ambientada en todo el rollo urban, la calle y sobre todo las pintadas, ¿eh? Estoy viendo esta explosión de gol. Y la gran novedad es que es la primera vez que un coche de una marca está dentro del Rocket Pass. El Honda Civic Type R. Va a tener hitbox de octane y es una absoluta maravilla. Se parece muchísimo al Fennec. Cuidado, el Honda Civic no vaya a ponerse... Es que es un coche, claro, es un coche mítico. No vaya a ponerse como nuevo main, ¿eh? Esto puede desbancar al Fennec de ser el coche más usado de los más usados del RLCS, ¿eh? La cancha de hoops típica del barrio de Estados Unidos. Sí, 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 sí. Rocket Pass. Bueno, vamos a ver ahora todo lo del nuevo Rocket Pass y demás, pero tiene una pinta brutal, ¿eh? A mí todo este rollito muy colorido y grafitero me flipa. Esta es la cancha. Bastante joti, ¿eh? De veras, es clean, pero es también... Tío, es que me recuerda a Melbourne. Se parece mucho, ¿eh? En Melbourne hay grandes rascacielos, edificios tochos y demás y tal, pero también hay mucha vegetación, ¿eh? Se parece mucho. Yo es que viví allí. Ciudad en llamas. Bueno, se van a poder conseguir recompensas de torneo tochas y demás. Habrá que verlas. Calcomanías, explosiones de gol. Y cuidado, ¿eh? Lo que se comenta en la calle. La temporada 8 tiene mucho que ofrecer de golpe, pero la voz se corre rápido. Una nueva arena de baloncesto llegará más adelante. No va a salir nada más empezar. Y promete revitalizar la escena local del balón. Bien. Y cuidado con el evento anual de Haunted Hallows, ¿eh? Que si hacen algo rollo street con Halloween puede estar muy hot. Pues muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Vamos a ver las cositas de Rocket Pass. Ya habéis visto que con el Rocket Pass Premium, que vale mil créditos, que estamos sorteando tres, por favor, participa. Tenemos aquí el Honda Civic. Bien, ¿no? ¿Qué os parece el Honda Civic, señores? Bien, bonito, ¿no? Qué divertido, tío. Alucinante. A mí me está gustando mucho, ¿eh? Y vamos a ver algunas cositas de Rocket Pass. A ver. A mí esta calco de Honda me gusta mucho. Lo que pasa es que le han puesto un verde demasiado chillón, ¿eh? Las ruedas no me molan. Pero la calco está chula, ¿eh? Estas calcomanías. Esto parece un M&M, tío. Me gusta mucho, ¿eh? Porque es rollo urbano, pero también es como de los 90, ¿sabes? Y es urbano porque tienes las dichosas zapatillas, ¿sabes? Las sneakers. Está chulo, ¿eh? Calcomanía también muy clean y bonita. Estas ruedas me gustan más, ¿eh? Can stop me. Me gusta esta antena. Está así como dobladilla y tal. ¿Y esto es un rastro? Oye, el rastro podría estar bonito, ¿eh? Podría estar bonito. Por cierto, estoy viendo los objetos así y me parece más dinámico, ¿eh? Ay, este sombrero mola, ¿eh? Es como cagándose en la puta madre de alguien, ¿no? Y esta decol también está muy chula. Joder, todas las decol de Londa, ¿eh? Van a ser una maravilla. Ayer Ferrari, hoy el Honda. Mirad esta decol para el Dominus. Es que no sé, me gusta mucho el estilo, ¿eh? Creo que lo han clavado. Es muy de Marvay 8, ¿eh? Sí, un poco, un poco. Sí, sí. Es un poco de Marvay 8. Estos turbos ya me parecen como demasiado excesivos y demás, pero en general todas las decols creo que están tomando buen apunte. Esta es la explosión de gol. Bueno, no la estáis viendo. Ahí está. La explosión de gol tiene pinta de ser interesante, habrá que verla pintada en otros colores y habrá que ver cuántas más hay, ¿no? Y esto es todo. Esto es todo. Es otra de las decols y tiene muy buena pinta. A ver qué pasa con los neones, ¿no? Supongo que los neones estarán en la versión premium del coche y yo creía que no se podían poner neones en el juego en la amplia del Nine 3 pero de alguna manera han conseguido meterlo. Entiendo que no será un neón muy tocho. Es como más bien un brillito en donde debería de ir el neón, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Bueno, ya sabéis que voy a tener objetos gratis y demás. Habrá que ver la calidad de los mismos, que generalmente no es muy buena. Y nada, este es el Rocket Pass. Esta es toda la información. En el momento en el que tengamos más información, ya sabéis que yo os la comento por aquí, por los vídeos y nos queda una semanita de season. Dadle mucha caña al apartado de las ranques. Conseguéis todas vuestras recompensas. Yo os seguiré haciendo mis directivos todos los días y en el momento en que salga buena noticia, le daremos caña. Señores, muchas gracias por haber estado por aquí. Recuerden, el Rocket Pass sale el día 7. Haremos directo especial el día que salga y daremos también a los ganadores del sorteo. Nos vemos. Un abracito y muchas gracias por haber estado. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao Gracias.